Buenos días, mi nombre es Fernando Heredia, nos encontramos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca y vamos a realizar la identificación de un perfil de suelo. Hemos tomado como referencia la parcela de hortícola de la Facultad para realizar eso. Para realizar la identificación del perfil del suelo utilizaremos las siguientes herramientas, un barreno, herramientas para realizar la limpieza, un machete, un metro y etiquetas para realizar la identificación. Procedemos a ubicar la muestra, antes de esto debemos percatarnos de quitar los excesos. Bueno, hemos obtenido este perfil de suelo que tiene una longitud de 97 centímetros y hemos logrado identificar un perfil AP en los primeros 23 centímetros y un perfil A en los restantes. El horizonte AP se caracteriza por presentar mezcla por labranza u otra perturbación. En cambio, el horizonte A es el horizonte más superficial y en él se enraiza la vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuesta o humus elaborado, determinando el paso del agua arrastrándola hacia abajo, de fragmentos de tamaño fino y de compuesto soluble. Bueno, ahora realizaremos la prueba de textura, utilizaremos la muestra de tierra y haremos una pequeña bolita. Posterior a eso, elaboramos la muestra de esta forma y empezamos a hacerlo así. Si la muestra no se rompe y mide aproximadamente entre 8 centímetros a 10, lo que quiere decir que es un suelo franco arcilloso. ¡Gracias!